Y el caso es que como hoy ha salido el solecito por aquí y nos hemos salido del estudio porque coño hay que disfrutar un poco y pasarlo bien Y de paso aprovechamos para contaros las novedades que vamos a tener dentro de poco en Metalovision Por ejemplo la primera, echáis de menos los Metal Fight, lo sabemos Pero también hay algunos que consideráis que atacamos mucho los grupos Así que lo que vamos a hacer va a ser hacer uno al mes, más currado y un poquito más limao, que nadie se sienta ofendido por favor Eso es, va a ser el primer miércoles de cada mes, así que dentro de poco tendremos uno Luego vamos a hacer más cosas, como andar un poco más despacio porque se nos acaba la calle Además de eso, vamos a hacer los Metal Underground, van a seguir, pero van a cambiar Porque vamos a meter, en vez de un grupo, vamos a meter 4 o 5 para poder darle cancha a más grupos Porque es que nos llegan un montonazo de peticiones y es que no podemos darles cabida Y si el primer miércoles de mes es el Metal Fight, diréis, ¿qué habrá los otros 3 miércoles de mes? Pues una nueva sección Sí, bueno, nos la acabamos de inventar, ¿verdad? Se llama Metal en 30 segundos, vamos a describir un grupo en 30 segundos Así que ya sabéis, ponednos en los comentarios los grupos que queréis que empecemos Pero sobre todo, vamos a intentar hacerlo con grupos que tengan actualidad, ¿sabes? Que acaban de sacar un disco Dejad, es que digan quien quieran O sea, yo por ejemplo me gustaría ver uno de Sonatártica y uno de Nightwish Por ejemplo, si ellos van a estar muy bien A reírme un poco Y nos hemos pasado, así que nos vamos para acá porque estamos grabando hoy un videoclip Aquí en, pues en un estudio, básicamente De un grupo que se llama Disappearance, ya os lo enseñaremos Yo quiero abrir las cartas que recibimos, que tenemos unas cuantas para que veáis Y yo le pido a la vida aprender a beber Estamos planteando abrirnos un canal de cómo beber para humanos Sobre todo para humanas Es importante Pero el caso es que durante el mes recibimos muchos discos Y hemos decidido abrir esos discos para enseñaroslos y que los veáis Y algunos de ellos los sortaremos para nuestros Patreon Sí, pero... Así que vamos a ver Nos lo han dejado en un sitio muy peculiar Básicamente es encima de nuestro coche Ahí está, no sé si se ve aquí Así que vamos a empezar Coge tú el primero Primer disco que nos ha llegado Luego igual es una carta bomba Igual presencia es nuestra muerte en directo Eso también sería divertido, ¿verdad? Para gente seguro que sí Postal Music Nos llega el disco de Celestia Que por lo visto va a ser en ópera metal Creo que me va a gustar Patente de Corso Llamado From Hell Así que nada Disquitos para sortear Vale, ahora me toca a mí Coge la cámara Y yo voy a coger este sobre que es más pequeñito Y es más cuco Más cuco, así más pequeñito Es de expectativa cero Aquí el disquito con su nota de prensa Perfecto, los nombres en castellano En español Ahora voy con otra Me toca a mí y voy a hacer dos Me cojo el grande Me cojo el grande y el pequeño Que también es de Postal Music El disco de Espojos de Poeta Y el de... Quemadura Y me dejas el paquete sin disco, ¿no? ¿Qué hay ahí dentro? Esta es la carta bomba La revista de la Oya Rock Magazine Que son... Los que organizan el Ripollet Rock La asociación del Ripollet Rock De metal y eso Grupos y cosas de metal Bueno, mientras se vuelan los papeles Aprovecho para deciros que si queréis mandaros alguna vez alguna cosa Tenemos el apartado postal 15.004 del 28.019 de Madrid, España Tú pones eso en el sobre y ya con eso vale Sí, con eso basta No tienes que poner más Vale, entonces empezamos en el plano Los he pillado, ¿qué estáis haciendo aquí? Cosas de músicos Cosas de músicos, ¿qué es eso? Sí, sí, sí ¿Y cómo ha ido? ¿Estáis cansados? Sí, la verdad que sí Al riesgo de que son un poco Muy cansados pero bien Muy contentos con la experiencia, la verdad ¿Veis que va a quedar bien? Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Lo hemos hecho bien y la canción mola Hay que decir que también lo da todo, ¿eh? Que para estudiar más... Si no se tiene agujetas no se ha hecho bien Estuvimos haciendo una cosa que flipamos mucho Vale, yo soy más tranquilo y se me nota menos Pero tienes que ver a Zeke gritando Sí, bueno, pero explica lo que es Básicamente probamos las gafas de realidad virtual de Playstation Las Playstation VR o Playstation VR Y básicamente yo pasé de la Nintendo 64 A de repente verme en una montaña rusa Oscura Rodeada de cerdos asesinos Y payasos, zombies, asesinos Que venían hacia mí Y yo me tenía que defender con unas pistolitas Muy tristes además Porque no cogí las armas buenas Y cuando llegué al malo final Yo tenía un arma súper pequeña Y estaba ahí pegándole al payaso en la cabeza En plan, muere, muere, muere Y no moría nada Y luego es que resulta que había que coger una ametralladora enorme El caso, pues que os dejamos aquí por este vídeo Las nuevas Playstation VR Y no sé qué juego a robar ni nada Va a ser como si generase que cierras la mano No, eso es nosotros Vamos a ver Ay, me has dado el culo Madre de Dios Mega realista Pero, pero que la gente se atendía Y esto ha sido todo por ahí en un Metal Life un poco diferente a los habituales Que nos gusta siempre contaros un poco cómo somos Y quiénes somos Y qué hacemos fuera del Metal Que no siempre estamos en el estudio En el estudio no, pero en el Metal casi siempre Sí, ya sabes, Metal Life Y por eso Hoy nos amenazan ¿Cómo no vas a amenazar? Si no te suscribes a MetalOvisión A partir de ahora Todo el viento que corra a tu alrededor Va a ser de 250 kilómetros por hora O millas por hora Si esta es una zona imperial ¿Y en tu contra? Y en tu contra Va a ser aleatorio ¿Sabes? Vas a tener aleatorio Vas a intentar andar Y te va a llegar el viento Y te va a llegar de una para otra Y no vas a poder llegar Pero eso sí Esto es como la nube que hice aquel día Que es individual Esto es viento individual ¿Sabes? Solo te afecta a ti O sea, si ella está suscrita Y yo no Solo me afecta a mí Yo voy jodido Porque no soy capaz de llegar a mi destino Y yo iré tan pancha andando por ahí Suscríbete Pones un comentario Dale a like Ah, comparte el vídeo Ah, por cierto, también Ya es muy tarde Y a esta parte del vídeo Ya no habréis llegado a ninguno Pero tengo un canal nuevo Se llama No Más Vueltas Está preparado y dedicado Para aquellos que tienen una banda Que son youtubers O creadores de contenido Para enseñaros como tenéis que utilizar Estas cosas nuevas O no nuevas Tecnologías Tecnologías O nada, tanto Para saber que tenéis que hacer en Youtube Como mejorar Como posicionarte